Les recuerdo la venta de nuestro disco, vayan a comprarlo. ¿Pechos? ¿Cuáles pechos sin interior de usted? ¿Dónde están los pechos? Bueno, el que compre el disco se va a ganar un autógrafo. Visiten nuestra página web. Y vendremos a Costa Rica cada vez que nos inviten. ¿Ah? ¿Besos o pechos? ¿Pechos? ¿Besos? Besos. Besos para todos ustedes que están bien guapos. Están bien buenos los ticos. Bien rockeros. Bueno, seguimos con el toque. Nuestra siguiente canción se llama... Un pequeño problema técnico con la guitarrista. Bueno, ¿van a comprar el disco o qué? ¿Sí o qué? Bueno, el que lo compra autógrafo. Bueno. Podemos autografiarle las nalgas también si quieren. Eso sería una gran idea. Bueno, queremos los claseros que se vean bien, por favor. Llegamos. Llegamos cinco genas. ¡No! ¡No, no! ¡ующito! ¡No, no! ¡Espen! ¡Puta! ¡Fuerza! 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 ¡Van así, no van así! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡Batenista! 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 ¡Vamos, baterista, hombre! ¡La vuelta! ¡Ya seguimos con el toque ya que se solucionaron todos nuestros problemas técnicos! ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Prendo la radio para ver si hay un despoque Si no encuentro pero nada ni un toque Esa tranquilidad me va a matar Nadie con mis amigos ha ayudado Pero yo tengo ni un corazón sentado Y ya quiero volarme para no pensar Yo no voy a disparar Tratando de encontrar Que sea un poco de normalidad Tantas cosas me podrían evitar Pero al final No me voy a caer No me voy a caer Tantas cosas me pudiera evitar Tantas cosas me pudieran evitar Tantas cosas me pudieran evitar Si tuviera una mentalidad Un poco más racional El matazón de las presidentas El matazón de las presidentas Si tuviera una realidad ¡Un mundo normal! ¡Nacional! ¡Un mundo normal!